hola qué tal bienvenidos a bordados hay artes y acá estamos terminé el cisne quiero agradecer a las personas que que ven cada vídeo que subo muchas gracias gracias a los nuevos suscriptores les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones a cada uno de ustedes a todos a todos los que están acá en el canal y a los que entran a ver los vídeos también muchas gracias gracias por sus comentarios por sus like muchas gracias y quiero este comentarles que hace falta la niña campanita todavía la voy a terminar pero sigo trabajando en ella ya me falta poquito pero si este todavía falta que yo la este se las comparta para que vean cómo me quedo o me va a quedar también está pendiente el la canasta con girasol y sandía está pendiente esas dos servilletas próximamente las vamos a subir para que vean cómo nos quedó pero ahorita terminamos este cisne y aquí se los enseño para que lo vean a mí la verdad me gustó mucho como como quedó al final recuerden que ustedes pueden poner las flores en el color que gusten las hojas igual también este que creen que estoy este haciendo el cisne bordado entonces si voy a tardar un poco más porque pues hay que bordarlo todo 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 el cisne lo estoy haciendo bordado próximamente espero poder enseñárselos y así es como queda se ve muy bonito las puntadas de las rosas es la puntada 116 lo encuentran aquí en el canal es la puntada 116 la puntada de la hoja es la 115 también aquí la van a encontrar en el canal y aquí en esta en estos este botones si creo que le llaman este es nada más es relleno delineé con punto atrás y aquí esta parte es cosita de rato y así es como nos queda este cisne vean como les digo la puntada de la de la rosa lo pueden este o los colores lo pueden poner en el color que ustedes gusten por ahí ya me enseñaron que la hicieron en rojo un saludo a luz villanueva ella la hizo en rojo lo hizo en rojo o hizo en rojo sus rosas y también se ve muy bonito y también se ve muy bonito ahí como se les guste y bien es así como me queda espero que les guste y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima espero que les haya gustado si es así me regala un like también les invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye y y y y y